En esta ocasión vamos a instalar lo que es el encendedor de cigarro o portador de carga de 12 voltios que servirá para instalar este dispositivo, mayormente lo usamos para cargar un celular o otro dispositivo, entonces para eso vamos a necesitar lo que es portacarregador de 12 voltios o encendedor de cigarrillo, mechero, pues vamos a necesitar lo que es Aquí está el portador de fusible, derivadamente con cable número 14 En esta aquí tiene que estar soldado con estaño y bien aislado para no tener problemas futuros Igualmente acá soldado y aislado, esto va a ir al borne de la batería, al perno También nuestro cable para tierra, nuestro multímetro para verificar algunas conexiones Entonces vamos a proceder a instalar Aquí ya estamos en la batería Entonces el portador de fusibles es este Vamos a conectarlo a este lado Muy bien, entonces esto va a ir así Tiene que tener un buen contacto Entonces ya está conectado, bien firme Al borne positivo Ahí está Entonces ya este cable lo pasamos por allí Aquí está el porta fusible Lo hemos pasado por este lado Ya, entonces vamos a pasar Y aquí está el agujero para instalar Esta Tendrá que entrar por allí Ahora Ahora para conectar el cable tierra Hemos encontrado un buen lugar Donde que haga un buen contacto Ahí está Entonces vamos a instalar lo que es tierra A esta parte Ahí está Ahí lo ajustamos bien Y lo pasamos por ahí Muy bien, entonces Ahí está lo que es tierra Y ya tendríamos lo que hemos colado Lo que es tierra Y positivo Entonces vamos a poner esta de acá Esta se sale así Ajá, esto sale de esta manera De esta manera Y colocamos lo que es En esta parte Muy bien Muy bien Ahí tendríamos que tener Conectado Ahí está Entonces si esto Enroscaríamos por la parte De atrás Vamos a poner positivo Lo que es en esta parte Y lo que es Aquí tiene Una orejita Vamos a poner lo que es Tierra Entonces Esta Es una lámpara Si ustedes lo conectan Esto va conectado a positivo Yo no lo voy a conectar Esta conectaría así Esto se conectaría De este lado Al positivo Bien Entonces Les voy a enseñar Porque adentro No se va a poder ver Entonces vamos a instalarle De esta manera Vamos Vamos y ponemos Y esta tierra Entonces tierra Iría a ese lado Muy bien Y a este lado Vamos a instalar Lo que es positivo Cuando les instalamos No podré grabar Por factor de mano Entonces aquí Está conectado Instalado Ha sido un poco difícil Pero Solo es Listo Entonces acá tendríamos Esta Acá vamos a Colocar Este fusible De 15 Amperios 15 amperios Están conectados Colocamos el fusible Y ya debe funcionar Fusible de 15 amperios Ahí está Vamos a cortar Ahí está Entonces Si funciona Vamos a probar Con Esta de acá Cargador Entonces Muy bien Ahí está Funcionando Bien amigos Eso sería todo Cualquier consulta Cualquier duda Escribanlo En la cajita De comentarios Y dale like A este video Para seguir Con Más Novedades Hasta la próxima Y saludo A todos Novedades 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 Novedades